El Poderoso Mensaje de la Palabra de Dios En una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo de Benecer San Pedro Sula Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce El diluvio ha terminado, Noé abre la ventana del arca y entonces suelta hermano a dos aves Dice que soltó al cuervo y también soltó hermano para que la paloma fuera libremente a ver lo que había afuera Mi Biblia registra hermano que el cuervo ya no volvió El cuervo ya no encontró hermano nada más para volver al arca sino encontró algún lugar donde se pudo poner Sin embargo dice que la palomita que había enviado Noé Dice hermano que ya no, que ya no encontró un lugar y que entonces regresó al arca Y es que pareciera que Noé me da a mí una tremenda lección porque el manda mensajes Y manda ahí al cuervo y manda hermano a la paloma El cuervo sencillamente no regresó porque el cuervo si encontró un receptor, una pista de aterrizaje Él era un mensaje que encontró quien lo recibiera Si puedo imaginar un poquito pretendo decirle que el cuervo encontró un lugar Pero encontró un lugar porque encontró carroña, animales muertos tal vez flotando hermano ahí en el diluvio Pero dice y este Génesis 8-9 yo no sé que versión tendrá usted Pero si tiene la versión de las Américas, busque ahí la llamadita que tiene Y se va a dar cuenta que dice que la paloma regresó al arca porque no encontró un lugar Fíjese que cosa esta, donde posar su pie No dice su patita, dice su pie Y eso es algo que nos llama la atención y que después hermano lo podemos ver Es decir que la paloma, usted sabe que la paloma es figura del Espíritu Santo Y la paloma no encontró lugar donde poder posarse, no encontró un receptor Y con el pasar del tiempo yo quiero que me acompañe ahora al Evangelio de Juan Porque en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 verso 32 dice la escritura Juan, está hablando de Juan el Bautista, dio también testimonio diciendo He visto, oiga, al Espíritu Solo me voy a detener aquí Note por aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, un fuego o una emoción Dice he visto al Espíritu No, no dice lo he sentido Él dice lo he visto Diga conmigo visto No se note que el Espíritu Santo se manifestó de alguna manera para que lo pudieran ver Y dice Juan, he visto al Espíritu que descendía del cielo Ahora, mire que, por eso me gusta esta versión y este versículo Porque dicen como paloma y se posó sobre él Lo que me llama la atención es que lo que no se logró en el Génesis Ahora, de la ventana, no del arca de Noé No que, de la ventana del cielo sale el Espíritu en forma corporal Como de paloma Es decir, que descendió de alguna manera como que fuera un ave Y entonces note que ahora no regresó No que ahora sí encontró un lugar donde posarse ¿Dónde se posó la paloma? No, no, sobre Juan no Jesús estaba hermano bautizando en agua Y dice ahí Juan dio también testimonio diciendo He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y se posó sobre él No sobre Juan Se posó sobre Cristo Jesús Que había llegado al Jordán a bautizarse Recuerde usted lo que quiero llevarlo hoy A ver como, como sigo poniéndole ahí Le voy a poner un poquito más de cimiento La paloma salió La paloma figura del Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene dones, habilidades, bendiciones hermano Quedarnos Pero sale en el, en los días de Noé Y no encuentra un lugar donde, donde posarse Donde dar sus habilidades, sus bendiciones, sus dones Y ahora en el Nuevo Testamento Jesús se bautiza Se abre la ventana de los cielos El Padre Si hay una voz del Padre que dice Este es mi Hijo amado En el que yo he encontrado toda mi complacencia Y de pronto Juan ve que cuando el Padre habla El cielo se abre La ventana del cielo se abre Y baja el Espíritu Él lo vio En forma corporal Como de paloma Y fue a posarse Sobre el cuerpo de Cristo Cuando Él se estaba bautizando Perdóneme Va conmigo ahorita Es que para mí es Mire Yo vi esto Y me llamó tanto la atención Porque entonces La, la pista de aterrizaje El receptor El gancho Hermano El lugar donde el Espíritu Santo Pudo, pudo posarse Para poder dar habilidades Capacidades Unciones Fue Sobre el cuerpo de Cristo Decimos amén Pero ahora El cuerpo de Cristo Es la iglesia Quiere decir Que la iglesia ¿Cuántos somos de la iglesia de Cristo? Somos los depositarios Somos la pista de aterrizaje Somos el receptor De todas las bendiciones Que el Espíritu Santo Quiere darnos Mire Desde ahorita que estamos En este fluir con los Que empezamos con los jóvenes La primera reunión fue De llenura De hablar en lenguas Una señal hermosa Que de pronto Estaba desde allá Ojalá Que me recuerde bien No sé si es Isaías 28 Pero no me recuerdo el verso Pero en el verso 11 Tal vez por ahí Dice Que hubo una señal Diga conmigo señal Y le dijo La señal va a ser Que le voy a hablar A este pueblo Con lengua de tartamudos Dice Le voy a hablar Como habla un niño Con balbuceos Le voy a hablar Con lengua de tartamudos Con lengua de niños Y ni así me van a entender Y después usted mira Que dice Sabla sab Cabla cab Gersam Gersam Y claro Algunos autores Pusieron línea tras línea Mandato tras mandato Pero los que estudian Hermano En la escritura Dice que esas son palabras Que no tenían traducción Desde el antiguo testamento Oiga Cientos de años antes Había una señal Que Dios le iba a dar A su pueblo Que era Que iba a hablar En lenguas Y mire me gusta eso Lengua de tartamudos No sé si es Isaías 28 11 Si verdad Por ahí es verdad Y dice Perdón 9 Disculpeme Meta retroceso Dos cuadras Y llegamos al 9 Porque Ahí en ese verso Dice Que el Señor Se iba a hablar En otras lenguas Con lengua de tartamudos Dice Como que estuvieran Balbuceando Como niños Y yo no sé Cuántos serán nuevos Hermanos En venir a la congregación Y se da cuenta Que cantamos Que adoramos Y después entra algo Y tal vez usted puede Estar sentado a la par Y uno empieza a hablar En lenguas Y usted era Charro Y este cuate Que pasó Y aquí Esa que iglesia Me vine a meter Y peor si se sentó Adelante Yo me he gozado Porque hermano Dice la Biblia No solo en Joel capítulo 2 Cientos de años O miles de años Antes Y en el libro De los hechos Capítulo 2 Dice Yo derramaré De mi espíritu Sobre toda Carne No dice Sobre todos Los espirituales Sobre toda Carne Dice hermano Que los jóvenes Tendrán Tendrán hermanos Sueños O visiones Y hasta los ancianos Dice tendrán sueños Bueno ojalá que no le des sueño Ahorita Verá pero Lo que le quiero decir Es que Dios Nos iba a visitar Y entonces Empecé a ver Note esto Que Se produjo En el libro De los hechos Capítulo 2 Que de pronto Cuando viene el día De Pentecostés La gente empezó A hablar en lenguas Hermano Empezaban a hablar En lenguas Que ellos De alguna manera Hermano No sabían La gente llegó Y decía Estos tan ebrios Esto que les pasa Y de pronto Se para el apóstol Pedro Y dice Lo que está sucediendo Aquí No es algo No es algo Que ustedes no entiendan Lo que está sucediendo Aquí es lo que fue Escrito por el profeta Joel Miles de años antes Que iba el Señor Derramar su espíritu Sobre toda carne Y por eso Iba a haber una señal En Isaías 28 9 Como dicen los hermanos Donde el Señor Iba a utilizar Iba a derramar Sobre toda carne Y es que hermano Eso me consuela a mi Porque yo sé Que usted es muy espiritual Pero a veces Yo soy un poquito carnal Pero que lindo Que dice Voy a derramar Sobre toda carne Le ruego que le diga Al que está a la par suya Dígale Dios quiere derramar Su espíritu sobre ti Y aquí no estamos diciendo Si eres espiritual O no eres espiritual Es sobre toda carne Entonces quiere decir Fíjese esto Que yo veo el bautismo Y digo Señor Ahí fue Cuando por primera vez El Espíritu Santo Bajó Y entonces logró Encontrar un receptor Hermano Que es el cuerpo de Cristo Dios mío Que Dios me dé sabiduría Para poderme dar a entender Entonces lo que hice En mi mente Fue fijarme Sobre la escena Del bautismo Y dije bueno Tendrá que haber algo Y yo decía Señor Ya entendí Que es el cuerpo de Cristo Que hay algo más Que me quieras decir Que hermano Y es que yo le decía Señor Pero si se va a derramar Sobre toda carne ¿Por qué no veo Que se derramen todos? Yo veo gente Vibrando hermano Llorando Gente que está Y veo otros Bueno aquí Masticando chicle Ya no Pero veo otros hermano Que hasta Texteando ¿Verdad? Estoy aquí En la iglesia ¿Cómo va la novela? Dios Santo hermano Y yo creo que Que todos tenemos Derecho a ser llenos Del Espíritu Santo Entonces Fíjense que cuando Pedro le decía Es que ya está escrito Que él iba a derramar De su Espíritu Sobre toda carne Y entonces La gente que oyó Dice que fueron heridos En su corazón Y cuando fueron heridos En su corazón Si usted me acompaña Al libro de los Hechos Capítulo 2 Venga porque para mí Es importante esto No lo había visto Así quiero desarrollarlo Entonces entendí Porque yo miraba Al Señor Y decía Si pero Pero por qué No son llenos todos Y entonces Dice Al oír esto ¿Tiene Hechos 2 37? Ay que poquito No me desanime Si Hechos Capítulo 2 Verso 37 Hechos es el quinto libro Hermano del Nuevo Testamento Si lo tiene Bueno Es el libro número 44 La escritura ¿Qué otro dato le doy hermano? Está escrito por el Evangelista Lucas El capítulo 2 Está entre el 1 y el 3 Y el 30 Verso 37 Entre el 36 Y el 38 Bueno Más que eso Ya más direcciones No le puedo dar Dice Al oír esto La gente Coyó el mensaje De Pedro Compungido de corazón Me gusta más Una versión Que dice Heridos en el corazón Dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué haremos? Y mire lo que le dice Pedro Porque ellos dijeron Estos han recibido La llenura La que estaba escrita Se les cumplió La palabra profética Pedro Apóstoles de Cristo Díganos ¿Qué haremos nosotros? Y entonces Viene Pedro Y le dice Pedro le dijo ¿Está leyendo conmigo? Arrepentíos Y sed bautizados Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de vuestros pecados Y recibiréis El don ¿De quién? Del Espíritu Santo Aquí es que Mire me he tomado Unos minutitos Dios Santo Ya muchos minutos Casi 15 minutos Me he tomado Pero Lo que le quiero decir Es que cuando El Espíritu Santo Bajó Bajó cuando Cristo Se estaba bautizando Entonces uno dice Ey en el bautismo Hay algo Entonces la gente Le preguntó ¿Qué haremos para recibir El don del Espíritu Santo? Y entonces Nos llevaron al bautismo Pero antes de bautizarse ¿Qué palabra hay? Arrepentidos Y ahí fue La llavecita Ahí fue donde Donde logré entrar En lo que yo quería Porque yo sabía Que había algo ahí Entonces Hermano El Señor no tenía De nada que arrepentirse Porque Él nunca pecó Él fue al bautismo Porque tenía que cumplirlo Porque como Él es Él llevaba Él nos daba sustituyendo Y guiando A todo lo que iba a ver El cuerpo de Cristo Que es la iglesia El cuerpo místico de Cristo Que es la iglesia Pero entonces Fui a ver Y arrepentirse Arrepentimiento Es algo Que hemos platicado Yo mismo lo he predicado Aquí Pero ahora Quiero ir A la raíz griega Del verdadero significado La palabra Arrepentimiento En griego es Meta Noia Meta Es cambio Y noia Es mente Así que cuando ahora Le duele la cabeza Dígale a su mamá Me duele la noia Es meta Noia Es cambio De mente Entonces Quiere decir Que lo que nosotros Tenemos que trabajar Hermano Y note por favor Es en nuestra mente Es en nuestra mentalidad Por eso Hermano Yo le he contado A usted Que Decía mi pastor Que la mente Es Hermano O el taller de Dios O puede ser El taller del diablo También La mente Es algo Hermano Que nosotros Tenemos que cuidar Porque cuando venimos A Cristo Nos cambiaron la mente La Biblia dice Que nosotros En Romanos Capítulo 12 Podemos ir renovando La mente Dice Que no nos hagamos Hermano Que no nos conformemos No tomemos el molde La forma La cultura De este mundo Oiga Si nos renovemos Continuamente El espíritu De nuestra mente Si nosotros Renovamos El espíritu De nuestra mente Dice Para que sepamos Para que logramos Para que logremos Acertar En todo lo que es Justo Agradable Y perfecto Pero entonces Empecé a ver yo Pero porque todos No tenemos Hermano Yo no estoy diciendo Que usted no tenga El espíritu santo Cuantos hemos recibido A Cristo Entonces cuando usted Recibió a Cristo Ya tiene el espíritu De Cristo Entonces ese es El receptor Para que venga Hermano El espíritu santo Lo que yo estoy diciendo Es porque no logramos Hermano Ser todos bendecidos Si el espíritu santo Nos trae para Nos trae sus bendiciones Nos trae sus capacidades Nos trae de sus dones Del espíritu Nos trae para que usted Pueda tener discernimiento De espíritus Para que tenga Sabiduría Ciencia Conocimiento Para que Mire hasta para hacer Dones de milagros Hasta para que usted Diga conmigo Yo Si porque es usted No va a pensar Que el pastor Nada más Para que usted Pueda ser un hombre Que tenga el don De sanidades Eso lo da el espíritu santo Y entonces Fíjese que La biblia Menciona Que nosotros Tenemos acceso A tener La mente De cristo Mire hasta Donde nos llevan Imagínese Pensar Como pensaba El señor Hermano Eso es un nivel De altura Tremenda Pero de pronto Hay Hay algo Que nos Que nos impide Que nos tapan El receptor Para que El espíritu santo Logre Hermano posarse Poner su pie En cada uno De nosotros Por eso le digo Que lo que vamos A hacer Lo que quiero Trabajar es El receptor Que tenemos Hermano Está en nuestra mente Fíjese que cosa Porque dice Bautícense Pero antes Porque al bautizarse Usted recuerda Que bajaba El espíritu santo En forma corporal Como de paloma Pero antes Tenía que haber Un cambio De mente Fíjese eso Que interesante Entonces Quiero llevarlo Y ahorita Va a comenzar El mensaje Dios mío Después de casi 19 minutos Venga conmigo Al libro De Colosenses Porque usted Se va a dar cuenta Lo que impide Hermano Lo que tiene Como ripiado Nuestro receptor Colosenses capítulo 2 Verso 18 Fíjese que Dice la escritura Nadie Nadie Os defraude De vuestro premio Deleitándose En la humillación De sí mismo Y en la adoración De los ángeles Oiga Basándose En las visiones Que ha visto Este mira visiones Ahora oiga Hinchado Sin causa Se volvió Orgulloso Pero porque Se volvió Hermano Porque se volvió Orgulloso Por su mente Ahí está El detalle Diría Aquel Cantinflas Verdad Ahí está El detalle Porque está Hinchado Sin causa Por su mente Carnal Que es lo que Hace que Que no podamos Desarrollar Todas las habilidades Que el Espíritu Santo Nos quiere dar Que es lo que Mancha Contamina La cual es la basura Que de pronto Tenemos en nuestro receptor Hermano En la mente Es que nuestra mente Es carnal Porque nos hinchamos Entonces Es decir Que Que sabe que Eso se llama Orgullo Y puede ser Orgullo Tenga cuidado con esto Puede ser Orgullo Hermano Orgullo De conocimiento Bíblico Recuerdo Un hombre Llamado Diótrefes Fíjese que Juan Era su apóstol Y Juan Le dice Mira Diótrefes Te voy a mandar A una iglesia Ya para que La desarrolles Lleva la visión Lleva la comisión Lleva Lleva este envío Te envío Como apóstol Y Juan Hermano Lo lleva Y parece ser Que Diótrefes Desarrolla La iglesia Hermano Le crece Y se empiezan A ver cosas Hermosas Y de pronto Diótrefes Se llena de orgullo Se hincha Hermano Se hincha Y entonces Le dice Hermano Cuando Juan Enviaba Por ejemplo Equipos apostólicos Juan Los enviaba Diótrefes Decía No los acepto Regresense Porque los que Ustedes Ustedes Que vienen No dan El alto No dan La talla Que yo tengo Yo soy El primero Soy el mejor Y ustedes No dan La talla Entonces dijo Juan Sabes que Está bien Voy a ir Yo No Tú tampoco Vengas Ya no Necesito Yo Por lo que Hacía Una profecía Ahí Yo necesito Cobertura Yo estoy Solo Note hermano Como Como el orgullo Derivado De una mente Carnal Puede que De alguna manera Nos haga Hermano Detener El evangelio Sabe Que Juan Creo que No se si La tercera Creo que La tercera Epístola De Juan No la busque Solo Solo escuche Creo que Juan En lugar de Escribirle a Diótrefes Le escribe A un líder Y le dice Mira Tú que Estás siempre Con nosotros Yo he querido Llegar Pero tu Pastor Diótrefes No me No me No me Permite Tu pastor Diótrefes Ya no quiere Que nosotros Lleguemos Y entonces Aquella obra Que iba Hermano Desarrollándose Se detuvo Se puede Detener Tu avance Se puede Detener El avance De una obra En Dios Hermano Porque El orgullo Dice que Se hinchó Por su Mente Carnal Fíjese Que Dios Quiere que Tengamos Una mente Espiritual Pero aquí Hay una mente Carnal Entonces La mente Carnal Puede hacer Que se Detenga Hermano Mire Siempre Vamos a Seguir Aprendiendo Por ahí Dicen Verá Que el que No se Muere En la cuna Todos los Días Aprende Una Pero cuando Ya usted Siente Que hablen Lenguas Que Ya se Le reconoce Que profetiza O que Está desarrollando Una actividad Tenga cuidado Porque el diablo Lo quiere Hermano Llenar De orgullo Conocí Conocí Conocido Conocido ministros Que cuando Ya han Crecido Dicen Ya tengo Mis propias Botas Ya puedo Caminar Solo Ya no Necesito De nadie Hermano Se llenó De orgullo Ojalá Que alguno Diga Conmigo Aquí no Hay ninguno Porque es Posible Que alguien Conoció De Dios Y ya no Esté aquí Si no está Tal vez Desde su Casa Viendo Yo no Necesito Congregarme Yo no Necesito De eso Yo no Necesito De hombres Si no Necesitara De hombres Enviados Porque Cristo Cuando se fue Dijo Se quitó Su manto Lo tiró Y dijo Saben que Iglesia Le regalo Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Para que Esos hombres Enviados Se preocupen Por desarrollarlo Por llevarlos A un nivel De madurez Por ponerlos En la unidad De la fe Y llevarlos Hasta la plenitud De Cristo Pero me llamó La atención Como una mente Carnal Y esto me va A servir A mi Mucho Dice Que miraba Visiones Cuidado Iglesia No porque Alguien le cuente Que tiene visiones Es un hombre O una mujer Espiritual Puede Tener visiones Y tener una mente Carnal Ya Y entonces Está vanamente Hinchado Habla ahí De culto A los ángeles Yo le quiero Contar algo Conocí un hombre Que para mi Es un profeta Seguramente Está vivo Para mi Es un profeta Ineludible Es un profeta Pero sabe Como se hinchó Que me dijo Mira Germán Yo no me puedo Poner debajo De ningún apóstol Porque Porque nadie Me da la talla Oh que grande Eres verdad Aparte Germán Yo ya dejé De leer la escritura Porque le dije yo Pero si Jesús La leía Caminaba sobre las aguas Y leía la escritura En las sinagogas Daniel Hablaba con ángeles Y leía jeremías Me dijo Fíjate que ya no leo La biblia Sino que a mi Ángeles Bajan Y me dan El mensaje Ángeles Bajan Y me dan La revelación Sabe Hasta el día de hoy Creo yo Que ya no avanzó Mucho en su ministerio Ya no avanzó Dijera yo Nada Se detuvo El desarrollo Por su mente Carnal Hermano Mientras Dios Nos empiece a dar Es como una prueba Mientras Dios Te dé más Hermano Más necesitado Estamos de Él Mientras más alto Vayas escalando Se recuerda Que lo hemos platicado Aquellos que suben Los tremendos montes Hermano Que suben El Himalaya En Sudamérica La Concagua Dicen ellos Que cuando van subiendo Los aires Soplan más fuerte Allá arriba Más alto Más fuerte Soplan los aires Y entonces Tienen que ir Casi que Hermano Que pecho tierra Casi que Ni se separan Del suelo Porque si se levantan Se lo lleva el aire A medida que subas En el Evangelio Más oración Hermano Miren más humilde Porque el que te está Dando todo Es Dios A medida que subas En tus niveles Económicos Que Dios te bendiga No te vas a echar Hermano A perder tu 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 desarrollo Porque no vaya a ser Que Dios te empiece A dar tu carro Una a tu casa Que se yo Te bendice Y te da una a tu casa En la playa Hermano Ahí me invitas Imagínese Que usted se va Para allá Y ahora Ya viene la iglesia Ya le cambio El caminado Eh Hola Hasta tal vez Tenía su apodo Hola Pollo Se recuerda Como aquel Mi amigo Pollo Don Roberto Para usted Los descalzos Ya Su mente Carnal Si toda buena Dada y baidón Perfecto Proviene de arriba Si el dueño De nuestra vida Es Dios Pero la mente Carnal Puede detener El avance Hermano De una obra Pregúntele Como está La palabra suya Pregúntele Como está De tu mente No le voy a decir Como está De mente No Como estás En tu mente Bueno Venga conmigo Segundo libro De Corintios O segunda epístola De Pablo A los Corintios En el capítulo Once Venga conmigo Dice en el verso Tres Mire lo que dice Pablo Pero temo Que así como La serpiente Con su astucia Engañó A Eva Vuestras mentes Dice esta versión Sean desviadas Esta ya no es Una mente Carnal Esta es una mente Que la desviaron La desviaron De donde De la sencillez Hermano De la pureza De la devoción A Cristo Porque si alguien Viene y predica A otro Jesús A quien no hemos predicado O recibís Un espíritu Diferente Que no habéis recibido O aceptáis Un evangelio Distinto Que no habéis Aceptado Bien que lo toleráis Fíjense que cosa Hermano Note que entonces Aquí vemos Que hay Hay otra Hay otro tipo De estorbo En la mente Porque recuerde Que lo que quiero Trabajar es que Que la mente Dice No sé si me recuerdo Bien pero En Corintios 2 16 Mire Oiga esto Mire que importante Es su mente Creo que de Corintios 2 14 Dice Porque el hombre Natural Y eso que estoy Diciendo Natural Hay otras versiones Que no dicen Natural El hombre Natural No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios Oiga Porque para Él son Locura Y no Las puede Entender Porque se Han de Discernir Espiritualmente La Biblia Feliz Torres Amás Dice Porque se Han de Discernir Con Espíritu Que tú No posees Pero si Usted Baja sus Ojitos Tal vez Lo buscó En el Verso 16 Dice Mas vosotros Tenéis La mente De Cristo Hermano Tener La mentalidad De Cristo Es algo Hermoso Y ahí es Donde viene El Espíritu Santo Y logra Encontrar Para dotarlo A usted De habilidades Hermano De bendiciones De dones Del Espíritu Hermano Para una vida Victoriosa Pero note Que entonces Aquí Dice que A Eva Hermano Este peligro Mire que Se oyen Diferentes Voces Aquí Eva Escuchó Escuchó Una voz Pero dentro Del huerto Dentro del huerto Estaba La voz De Adán Que era Su cabeza La voz Hermano De Dios Que era Obviamente El Señor Pero también Estaba La voz De la serpiente Y dice Que la serpiente Le habló Ella le prestó Sus oídos Y la desvió Hermano Nunca se ha desviado Usted de un camino Y usted dice Pero que Por donde voy Pero y a donde Voy llegando Hermano Que terrible Es que uno va Por un lado Y es que cuando Uno no conoce Hermano Yo recuerdo Que Estábamos allá Con mi hermano Fuimos a Ellos viven allá En Estados Unidos En California Y entonces Salimos de San Diego Para no agarrar el tráfico Como a las dos de la mañana Y recién Mis hermanos Estaban viviendo ahí Y yo venía Con el otro Que vive allá En Los Ángeles Y entonces Yo le dije Conocés bien Si solo agarro Este freeway Y este otro Y llegamos El punto fue Que cuando íbamos A la mitad Habían Estaban componiendo Y nos desviaron Nos dijeron Solo Aquí tiene que salir Y allá da la vuelta Hermano Nos desviaron Del camino Y como En aquellos días Todavía no había Ese GPS No había celulares Hermanos Perdidos Dando vueltas Nos acabamos La gasolina Hermano Solo volvimos Echar Y Dios mío Yo Yo no sabía Si llorar Reír O gritar Hermano Porque Ya estaba amaneciendo No había manera Que llegáramos ¿Por qué? Porque nos desviamos Del camino Fíjense que Dios Tiene para nosotros Un camino De bendición Es más La Biblia dice Que Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Pero a veces Nos desviamos Del camino A Eva La desviaron Del camino Imagínese Que Eva Estaba en el huarto Hermano ¿Qué más podía Pedir Eva? Tenía a su Adán En ese momento Adán y Eva Déjeme echarle Un poquitito de salta A los tacos Para que no se me duerma Pero en ese tiempo Ellos no habían pecado No tenían fluido De sangre Eran fluido De luz Es decir Que eran cuerpos Como ectoplásicos Hermano Podían tomar La forma Que ellos quisieran Se imagina Adán y Eva De la mano En el huarto Caminando Eva Fíjate Que no me gusta Rubia ¿Cómo me querés? Te quiero Trigueña De ojos azules Perfecto Sigamos Adán Fíjate Que te miro Muy delgado Te quiero Más fornido Fíjate Fíjate Estás tan bien Pero me gustaría Un poquito De panza Calidad Ha de haber sido Hermoso Hermano Caminaban Ahí los dos Mira Fíjate Que quisiera Que tuvieras Un traje verde Verde Te quisiera ver Como la máquina Amarillo y negro Hermano Ahí andaban Ahí andaban Usted dirá Pastor Jorge Pero no nos confunda No se recuerda De Cristo Cuando resucitó Con los de Maús Ni lo conocieron Ni lo tuvieron Enfrente Cambió Su 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 cuerpo Físico Llegaron Al cementerio Dijeron Ese es el hortelano Bueno No me quiero desviar ¿Dónde nos quedamos? Con Adán y Eva Allá en el huerto Te imaginas Eva Fíjate Que te miro Un poquito Chaparra Ya, 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 ya Si no me voy a ver Yo peor Y él decía Adán te quiero ver Más alto A ver si algo hermoso Ya se imaginan A ver cuántos casados Sabemos aquí Eva nunca dijo Ay vamos a ver A mi mamá Oigan Hermanas Adán nunca dijo Quiero ver un partido En la tarde Dígame Que les hacía falta Pero de pronto Hay una voz Hermano La voz de la serpiente Que La seduce Y le quita Hermano La satisfacción Le quita Hermano Le desvía su mente Y le dice Mira Dios no quiere Que coman De ese árbol Que le digo Porque el día Que coman Ustedes van a ser Como él Dios tiene miedo Que ustedes sean dioses Anda a comer Hombre Entonces ya Eva Como es Dios Con nosotros Que prueba nos pone Si realmente ya Perdió el gozo Y lo tenía Todo Entonces veo Que la mente Hermano De esta mujer La mente de Eva Fue desviada Fue desviada Y claro Hermano Yo creo que Porque le oyó A la serpiente Ahora La serpiente Que puede ser Para nosotros Ahora Dice Cuidado No agarres La copa de vino No la mires Cuando rojea Porque cuando te la tomes Te morderá Como una serpiente Un vicio Puede ser Hermano La serpiente Es traición Es imitación Es una falsa Profecía Que de pronto Te llena De insatisfacción Hermano Y que fáciles Somos nosotros Mire como decía Pablo Mientras tengamos Con que cubrirnos Y que comer Estemos contentos ¿Ha leído eso? Pablo decía Si tenemos vida Lo más hermoso Ah pero nosotros A veces somos Terrible Usted no Usted es un alma De Dios Pero usted se está Comiendo hermano Una manzana Y mira que el otro Lo está comiendo Una naranja Tira la manzana Y aquí La naranja del otro El hombre Hermano Como que Como que le desvían La mente Porque lo que hizo Hermano La serpiente Con vicio Traición Imitación Si usted quiere Hasta religiosidad Fue desviarle Hermano La mente A Eva Y llenarla De insatisfacción Yo recuerdo Que Hermano Estaba yo Ministrando Y acababa De salir Una persona Que tenía Una enfermedad Mortal Tenía un cáncer Y estábamos orando Hermano Y por ellos En familia Era una niña Que tenía cáncer Y estábamos orando Y cuando uno Tiene niños Dice Dios mío Uno se sensibiliza Más Y oramos Pastor lo urge En un caso urgente Y entraron Unos muchachos Hermano Y jóvenes Cuéntenme Yo tal vez Hermano Limpiándome Las lágrimas Todavía Y entonces Fíjese pastor Desde que andamos Uy Dice yo A que hora Les dejé Que entraran Dice yo Hermano Fíjese pastor Que ella Solo mira novelas Y yo quiero ver esto Yo quiero ver el otro Y dije Por eso vinieron a verme Miren me agarraron Con la boina Del lado ¿Verdad? Por eso vinieron a verme Yo creo yo hermano Yo no sé si volvieron A la iglesia No porque lo regañé Vinieron a verme Porque usted mira novelas Y usted ha partido de fútbol Por eso vinieron a verme Los que acaban de salir Y que ustedes saludaron Llevan a su hija con cáncer Ustedes tienen a sus hijos sanos Tienen casa propia Si tienen carros Si Los dos tenemos carros Pero él usa más el mío Ah hermano Esos son problemas Hermano Ingratos Ese sabe que Le desviaron su mente Hermano Que regalo más lindo Sabe que tenemos Hermano La salud Ese es un regalo hermoso Tienes con Hermano Tienes con que vestirte Si si no No hubieras venido Porque hubieras venido desnudo Seguramente no te hubiéramos Dejado entrar Pero si tenemos salud Y usted mire Si el momento está duro En la vida Usted tiene manos Usted tiene vida Usted puede salir adelante Que no le desvíen su mente Para sentirse lleno De insatisfacción Porque sabe Porque uno se compara Con el otro Usted trajo una Su camisita Y aquí abajo Nadie lo ve Pero tiene un Un botón De otro color Y el que está a la par Hermano Una camisa De seda blanca Que brilla Usted ni lo puede ver De tanta luz Se abrió la camisa Hasta aquí Hermano Y una cadena de oro Y aquí un signo Que dice Peace and love brother Y usted piensa Verá Y ahí Oyes una voz Y te dice Mira el tiene Hasta para comprarse Una cadena de oro Esta es la misma iglesia Y tú que tienes Hermano Porque pensamos Que los bienes Hermano Implica bendición No siempre La bendición más grande Que son las posesiones Espirituales que tenemos Ahora note Que de pronto Dios quiere traer Su Espíritu Santo Para darte Hermano Una bendición hermosa Pero la mente Que se ha desviado La mente Que la llenaron De insatisfacción Ya no puede recibir eso Que le pasó a Eva Por abrir sus oídos Hermano Ahí a la serpiente La sacaron del huerto Perdió el huerto Después hermano Ya la multiplicación Fue de otra manera Ya no había huerto Ya no tenía el cuerpo De luz Ahora tenía fluidos Hermano de sangre Ya no iba a ser Eterna allá adentro Ahora iba a morir Que nadie te siembre Insatisfacción Porque la mente Desviada Te va a hacer Hermano Que ya no llegues A recibir lo que Dios Tiene para ti Es que eso es lo que Me llamó la atención Porque hermano Porque unos están bien Y otros mal Que yo sé que pueden Haber tratos Pero le voy a hacer Le voy a decir algo Por lo que yo miraba En la mente Es un receptor Tener la mente De Cristo Es algo hermano Hermoso Pero a veces La mente carnal Y la mente Que se desvía Hermano No nos permiten Recibir todo lo que Dios Hermano Tiene para nosotros Fíjese que Por eso le digo Sabe que A veces estamos Abriendo la boca De que tiene el otro Y Dios tiene cosas Mejores para ti Tal vez tú diciendo Que carro El que tiene Ya está hermano Ya está codiciando Lo que no es tuyo Y si supieras Lo que Dios Tiene para ti Y claro Pero donde pastor Es que tienes Que volver A la mente normal Tienes que quitar Toda esa basura De la mente Porque el Espíritu Santo Está sabe que Sobrevolando Ahí en la iglesia Está viendo Donde A quien le da Pero llega Mente carnal No puedo Llega Mente hinchada No puedo Llega hermano Mente desviada Y entonces Empecé a buscar yo Quiero que me acompañe Aquí a Primera de Timoteo Capítulo 6 En el verso 5 Cuando lo tenga Puede decir amén Primer libro O primera epístola De Pablo A Timoteo Capítulo 6 Verso 5 Porque esta Esta noche Para mi Hermano No se como la verá usted Y es que aquí Entra la mente Otra vez Porque Si nosotros Tenemos la mente De Cristo Dice Arrepentidos Hoy estamos viendo La palabra arrepentimiento De otro ángulo Arrepentirse Es cambiar De mentalidad Hermano Mira el pródigo Allá estaba Entre hermano Entre los cerdos Comiendo Y de pronto Dice que se arrepintió Cambió su mentalidad Dijo Que estoy haciendo aquí Si en la casa Mi padre Hay comida de sobra Entonces el arrepentimiento Es cambiar de mentalidad Cambiar el curso En la vida E ir Y agarrar El camino Hermano Hermano El camino Verdadero Porque hasta el camino Le habían desviado Esta versión Que estoy manejando Dice En 1 Timoteo 6 5 Dice que no participemos De necias rencillas Entre hombres Oiga De mente Corrompida Y privados De la verdad Que tienen La piedad Uf Hermano Como fuente Todo Todo nuestro daño Diga conmigo Todo el daño Todo comienza aquí Mire Todo comienza aquí Tú ibas bien Ibas en tu matrimonio Y de pronto Una voz Aquella chava Está más bonita Que tu mujer O si no Porque a veces Por mí ¿Por qué no quiere? No es que yo quiero que ore Porque yo amo Pero a otro Hija Ya te diste cuenta Lo que me estás diciendo Si pastor Si Pero perdón A ver Si entiendo yo Tú estás casada Si Tu esposo Te ha fallado No pastor Es buen esposo Si pastor Buen padre Si Da para la casa Uh Hasta sobra Nunca te ha faltado No Que tal es con tus papás Calidad En la iglesia Uh Pastor De lo mejor Y entonces ¿Cuál es el problema? Que yo vi Había otro pastor Me dijo Eh Dije yo Todo el daño Comienza en la cabeza Mire O toda la bendición Comienza en la cabeza O todo el daño Comienza en la cabeza Y para los que somos Padres de familia Recuerde que la unción De la cabeza Baja a toda la familia Baja al borde De la vestidura Y entonces Vi que esa palabra Dice Podrir por completo Arruinar Descomponer Totalmente Pervertir Corrupto Desgastar Hermano Y destruir Entonces fíjese que Lo que me llamó La atención aquí Mira donde llega La mente Dice que esa mente Corrompida Está privada De la verdad La mente Que se corrompe Ya no tiene la verdad Pero que tiene La piedad Como fuente Hermano De ganancia Entonces Cuando yo lo vi Uno dice Una mente Podrida Uno piensa Que solo va a estar Hablando De cosas malas Y aunque así Es Lo pueden hacer Como de etiqueta De cuello blanco Porque es posible Que uno sea Pastor O ministro De Dios Y tener Una mente Corrompida Porque ahí dice Que lo que hacen Es que agarran La piedad Como fuente De negocio Hermano Y eso me Me hace recordar Aquel hombre Amado Simón Que se había convertido Eso se Creo que en el libro De los hechos Está Y cuando vio Que Pedro Ponía las manos Y venían Dones Bajaba el espíritu A llenarlos Y le dijo Sabes que Pedro te compro Ese don Cuanto cuesta Hacer eso Entonces Fíjese que Donde se movía Simón Era Que uno podía Pagar Para recibir Y el otro Podía Vender Para dar Cosas espirituales Eso se llama Hermano Simonía Aguda Simonitis Aguda Se llamaría eso Que la gente Piensa que es Con dinero Que se puede Comprar Viniendo De allá Para acá Pero como le hablé De pastores O de ministros Dios mío A ver si con esto No se gana Uno Alguna Alguna Algún señalamiento Pero puede ser Que yo le quiera Vender Algo Que el Señor Nos dio Por gracia Y la Biblia Dice Que demos De gracia Lo que de gracia Hemos recibido Entonces Fíjese como La mente Hermanos Se puede empezar Se puede empezar A podrir Mire hermano Usted debe de orar Por mi Hombre Últimamente Lo he sentido Que ha estado Algo flojón Fíjese Lo he sentido Que ha estado Así como De vacaciones En su oración Pastor Como sabe Se siente Se siente Gente Se siente Ya no me ponga Solo Pos data Pida por mi Porque si se Corrompiera Esta cabeza Primero mi familia Y después Se va usted También Y yo sé Que usted Pastor Me voy También No, no, no Hay que orar Para que nuestra Mente Hermanos Mire Hay que Trabajarla Porque recuerde Que el receptor De la bendición Es un cambio De mente Un cambio De mentalidad Se recuerda Así como Piensa el hombre Así es el tal Si usted dice Que soy un desgraciado No voy a servir Para nada Yo la verdad Que para que Vine a la tierra Entonces así va a ser Y sabe que es Lo tremendo Mire que cosa hermano Que así como Tú te sientes Así te proyectas Tú a la sociedad En esta iglesia Todos son creídos Yo creo que Les voy a caer mal A todos Aquí, aquí Dios santo Yo no sé Que hago en esta iglesia Yo creo que Que no nací Para estar aquí Yo creo que Les caigo mal A todos Cuando vea Va a ver que Ni los saludan Porque así Como piensa Ni siquiera Como dice Así como Piensa el hombre Así es el tal Y entonces Hay una Hay aquí hermano Una mente Que se ha empezado A podrir Que se ha empezado Hermano A desgastar Una mente Que si la vemos Desde el púlpito Es que vende Lo que Dios Ha regalado Ya se imagina Usted a Jesús Hermano El ciego Que nos predicaban Verá que el ciego Que nació Así Entonces Llamarlo y decirle Mira tu hijo Está ciego Decirle al padre Si bueno Si me das tanto Te lo voy a sanar Hermano que Que cosa Oiga esto Cuando se ponen A hacer del evangelio Una fuente de ganancia No importa quien sea Ni que corbata use Es su mente Ya no es carnal Su mente Ya no se desvió Que le pasó A esta mente Hermano Se empezó A podrir Y entonces Yo cuando veo Eso digo Dios mío Tanto que tenemos Que cuidar Porque aquí está O el taller De Dios O el taller Del diablo Pregúntale que está A la par suya Como vas con tu mente Como vas con la mente Como vas con el mensaje Con la mente Porque hermano Ese es el receptor La bendición Le va a bajar Cuando usted tenga Un pensamiento Cuando Y recuerde que le leímos Ahí en corintios Que usted tiene acceso A tener la mente De Cristo Pero nuestra mentalidad Hermano Nos puede destruir Fíjese que Voy corriendo Un poquitito En segunda Timoteo 3 8 Dice la escritura Y así como Janes y Jambres Se opusieron A Moisés Oiga De la misma manera Estos también Se oponen A la verdad Y aquí dice Hombres De mente Depravada Reprobados En lo que Respecta Hermano A la fe Fíjese que Esta palabra Es que no Soportó Una prueba Mire que cosa Que no Soportó Una prueba Yo le decía Señor Pero es mente Depravada Yo pensé Que iba a decir Reprobada No es una mente Depravada Y dice que Como Janes y Jambres Se opusieron Hermano No tanto O bueno De alguna manera Se opusieron A Moisés Y también Se opusieron A la verdad Y fíjese Que entonces Esto es tremendo Porque una mente Hermano Que empieza A ser depravada Es aquella mente Que de alguna manera Oiga Conoce de milagros Y es que esto Va a estar terrible Con eso Estoy seguro Aquí no hay ninguno Diga conmigo Aquí no hay ninguno Porque Porque aparece Janes y Jambres Quienes eran Janes y Jambres Janes y Jambres Eran Hermano Los magos De Faraón Mire como son Peleas Dios manda De dos en dos Y el enemigo También manda De dos en dos Dios le dijo Miren Moisés Y Aarón Vayan delante Delante del Faraón Agarren su vara Láncenla Y van a mostrarle El poder que tienen Y ellos lanzaron Su Su vara De madera Y cuando cae Se transforma De reino Vegetal A reino animal Y se Hermano Se convierte En una serpiente Y le dijo Mira Faraón El poder de Dios Que vas a hacer Y sabe que dijo Faraón Con eso me quieren convencer No hombre Janes Jambres Y llegan los dos Miren lo que el hizo Y agarran Janes y Jambres Mucho cuidado Y tiran la vara Y se convierte En serpiente También Iglesia Esto es una 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 lección Tremenda Para nosotros Viene un tiempo Hermano En el que se va a tener Que discernir Entre luz Y luz Ya no luz y tinieblas Porque van a ser Señales No todo No Miren no se vaya Con el milagro Voy a decir algo Que tal vez Le va a colisionar Con su forma De verlo Pero Los brujos También pueden hacer milagros Ve Ningún amén Porque sé que ahorita Como así pastor No los brujos Hacen milagros Ahí estaba Janes y Jambres Hicieron la misma señal Y entonces cuando yo veo esto Porque ellos delante Hermanos Ellos tenían al Tenían a los enviados De Dios Ellos sabían Que aquellos eran De la luz Y Janes y Jambres Sabían hermano Que ellos eran Que el poder Radicaba Del lado de las tinieblas Claro Uno sigue leyendo Y dice que la serpiente Que se vi la vara Que se había convertido En serpiente Se convió A la de Janes y Jambres La de Moisés Hermano Finalmente venció Pero lo que me llama La atención hermano Es que ellos sabían Que eran de tinieblas Mire yo no sé Pero si alguno aquí Antes de venir a la luz Pasó por el reino De las tinieblas No guarde Sus libros Prohibidos Porque eso Eso es como Como que le está ripiando Como decimos aquí en Honduras Como que le está obstruyendo Como que le está Hermano Dañando El receptor De mente El receptor De una mente Limpia Delante de Dios Porque entonces Fíjense que Uno dice Que hago con estos libros Tan caros Que eran Mi Biblia dice En Hechos Creo que 19 Que cuando aquellos Que participaron En la brujería Pusieron sus libros Todo el material Que tenían de las tinieblas Y le perdieron fuego Una mente Que no soporta La prueba Porque eso es depravado Aquí Según los diccionarios Griegos Es que no soportó La prueba Es que Que hicieron que Perdiera el test No pasó hermano Pero pero los poderes Ahí los tenían Y entonces me llamó La atención de algo Que hay algunos Y ahí si hay que Tener cuidado Que pueden estar Dentro de la congregación Queriendo utilizar Poderes Que vienen del enemigo Y que por eso Dice la Biblia Ahí que Se oponen Hermano A la verdad Entonces hay gente Que puede hacer milagros Y que sabe Que ese don que tienen Es de las tinieblas Y no quieren Rendir su Su don Entonces Esas son mentes Que Dios les dio Hermano Una prueba Les dijo Les voy a enseñar Que eso Se hace del lado de la luz Y es limpio Por ejemplo De lado de la luz Hermano Hay profetas Que Dios les muestra El futuro Y se lo traen al presente Son profetas Por eso le dije yo Esa profecía Dice Dios Que algo peor venía Lo ha detenido Y que sepan Que ya no va a llover Y ahí en la prensa nuestra Decía que venían días de lluvia Y Dios envía a alguien Que profetice Y dice No va a llover Entonces eso es Que Dios A la iglesia Le avisa Sobre las cosas Que vienen Decimos amén Hermano No se va a molestar Conmigo ¿Alguna vez usted Leyó el horóscopo? No, no tenía Problemos Si más o menos Le gustaba leer Y venía el periódico Y usted vamos a ver Y miraba ahí Verá todos los que Habían hermano Ahí Sagitario Y Tauro Y cáncer Dios te reprenda Decía usted Verá pero Y ahí miraba Hoy es un buen día Meditación A las 8.45 Peor si usted era varón Le decían Hoy una rubia Se te presentará ¿Cómo salió usted A la calle? Hermano Hasta un chucho Medio chele Que usted miraba ya Viendo ahí Si por ahí andaba Verá Mire como le manipulan A uno el pensamiento Del lado de las tinieblas Horoscoperos Agoreros Adivinos Del lado de Dios Son profetas Fíjese Como el enemigo Quiere hermano Hacer Ahora lo que me llama La atención es Conociendo Que ese poder Está en la verdad Y se les ofrece La oportunidad Y dice Y se oponen Son mentes Son mentes Hermano Que no pasaron La prueba Son mentes Depravadas Pero leí algo más Vengan conmigo Romanos 1.27 Dios mío Bueno yo no sé Si uno se hace viejo Pero que rápido Se va el tiempo Hermano Que terrible Verá Pero ya no digo Reloj No marque las horas Porque después Me obedecen Estos relojes Romanos 1.27 Póngase cinturón De seguridad Porque aquí Esto va Va a haber Turbulencia Ahorita Dice Romanos 1.27 Y de la misma manera También los hombres Abandonando el uso Natural de la mujer Se encendieron En su lujuria Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos El castigo Correspondiente A su extravío Oiga esto Verso 28 Y como ellos No tuvieron A bien Reconocer a Dios Dios los entregó A una mente Depravada Para que hicieran Las cosas Que no convienen Marta Tengo que atenderme En esto Esto había Mente depravada Bueno empezamos Hemos visto Cuatro situaciones Vimos mente Hermano Mente carnal La segunda Que vimos ¿Cuál era? Mente desviada La tercera Corrompida La cuarta Que estamos viendo Depravada Pero dice la Biblia Y léalos en su casa Despacito Porque eso es terrible Dice Que por cuanto Algunos Adoraron más A las criaturas Antes que a su creador Mire, mire que cosa Adoraron más Las criaturas Antes que a su creador Dios Los entregó Y por eso Cometieron con avidez Toda clase de extravío En el verso En el verso anterior Seguramente dice Que mujeres Dejaron el uso Natural con los hombres Y se encendieron Entre ellas Lesbianismo Hermano Y luego Dice Los hombres Con hombres Homosexualismo ¿Por qué? Porque es una mente Depravada Note Hasta donde Puede llegar El trabajo Del enemigo En una mentalidad Hermano Es que Es que no Hay que tener Tres dedos de frente Algunos Dicen Mire Le voy a contar algo Si usted estudia Sobre el homosexualismo En los años 60 70 Era señalado Terrible Eso hermano Ni se hablaba Ni se miraba Era terrible eso Era señalado Era un problema Ah no ya Después en los 90 Hermano Ya es una actitud Y cualquiera puede tenerlo Y yo no sé Pero yo me voy a decir Yo no voy a decir Lo que digan los psicólogos Lo que dice la Biblia Eso es un espíritu Lo que me llamó la atención Es que viene derivado Hermano De una exacerbación De idolatría Y dice ahí Que entonces Mire la mentalidad Hermano Usted lleva un taller Dentro de usted Que si usted Se lo da a Dios Dios puede hacer Cosas hermosas Hermano Dios puede hacer De usted Mujer de Dios Una mujer que Hermano Que crece Que desarrolla Que puede ser Una mujer Que puede tener Sus hijos Su familia Que puede tener Sus cosas en orden Pero también Mire lo que hizo Con hermano Una mente Que se deprava Mire donde termina Mire un varón Hermano Como puede terminar Porque es Un trabajo De la mente Por eso Ojalá que me da a entender Todo lo que le estoy diciendo Es el receptor Que el Espíritu Santo Quiere para Para derramarse Todas sus gracias Para derramar Todas sus glorias Para derramar Sus dones Sus bendiciones Sus habilidades Se requiere Que haya un cambio De mente Pero si hay mente carnal Si la mente Está desviada Si la mente Está corrompida Si la mente Está depravada Ahí estará esperando El Señor Mire el Espíritu Santo Baja en forma corporal Y aquí está en medio Nosotros Y buscando hermano Y cuando quiere dar No es una mente carnal No está desviado El camino No No puede Él quiere Hermano Darnos Note la intención De Dios Es bendecirnos Pero si la mente Está depravada Hermano Entonces fíjese Que si alguien Padeciera de homosexualismo Hermano Que nos puede oír Allá afuera Yo veo Que Dios puede restaurarlo Y que sepa Que eso es un trabajo A su mente Que le hace un espíritu Para decirle Que Y cambiarle Su identidad Pero A la luz de la escritura Yo lo he leído Muchas veces Y Pablo le escribe A los corintios Y le dice Eso erais Tiempo pasado Alguno de vosotros Pero ahora Ya habéis sido lavados Justificados en el nombre Del Señor O sea que Hay una salida Lo que yo veo Es que la única salida Para eso Es Cristo hermano No hay otra salida Para exterminar Eso solamente El poder de Dios Allá arriba Podrá hacer que Hay un cambio interno Agarrar Sacar todo lo que Hermano Está ahí Y poder hacerlo De nuevo Y al hacerlo de nuevo Una mente Hermano La mente de Cristo Mire Como me quedan Dos minutos Quiero terminar Segunda de Corintios 3.14 Lea conmigo Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 14 Oiga lo que dice aquí Sin embargo Hermano Es que Yo lo leí ayer Y dije Dios mío Que grandes problemas Pero tengo que predicarlo Porque es tu palabra Sin embargo Sus mentes Fueron Mente endurecidas Oiga Esa es la que Como tengo esta versión Pues hasta el día de hoy Cuando leen El antiguo pacto El mismo velo Sigue puesto Dice Porque solo en Cristo Hermano Es quitado Y fíjese que Aquí puedo visualizar Yo algo Fui a buscar esta palabra Mente endurecida Y es una mente Hermano Que la palabra Es como una especie De piedra Es petrificado Endurecido Necio Embotado Esto me habla A mi de Insensibilidad Me habla a mi De ceguera Y de dureza Mire hermano Que cosa Es La religiosidad Es una mente Endurecida Por la religiosidad Fíjese que había Escuchado gente Que dice En esta religión Nací y aquí me muero Como el que dice Aquí estuvo Y si está mal Pues llego hasta el final Hermano Es una mente Endurecida ¿Por qué? ¿Por qué digo Que es una mente Religiosa? Porque dice Que en lo del Antiguo Testamento Hermano Leían Y ellos leían El antiguo pacto Pero como Su mente Era una piedra Su mente Hermano Era ¿Sabe cómo? Yo Yo me fracturé Este brazo Hace algunos años Hermano En medio de la juventud Me fracturé Este brazo Y me dijo Le dije Doctor Mire Como quedó Porque el brazo Se me hizo así Bien delgadito Y se miraba Pero una cosa En el hueso Dura fuerte Y me dijo Ese es un callo Me dijo Le voy a decir algo Jovencito Me dijo Nunca más Se podrá fracturar De cualquier lugar Pero en ese callo Nunca Porque eso Eso en los huesos Es algo Sumamente duro Y estaba leyendo Hermano Que esa mente Endurecida Es una mente Que tiene un callo Derivado De una fractura Fíjese que Que cosa Un callo Derivado De una De una fractura Y entonces Es algo tan Tan fuerte Hermano Que es como Una roca Ahí no entra nada Y dice Que leen Leen el antiguo Testamento Oh Son religiosos Oh Les gusta la lectura Pero dice Que por la mente Endurecida Mire la mente Endurecida La mente De piedra Provoca ceguera Sabe por qué Dice ahí Porque dice Que es como Que tuvieran Un velo Y entonces Pueden tener A Cristo Enfrente No lo ven Leen la Biblia Y no ven a Cristo En ningún lugar Y dice Que ese velo Oiga Solo se quita Con Cristo Y ellos No lo pueden ver Quiere decir Que entonces Hay una mente Con la que El Espíritu Santo No va a poder trabajar Con una mente De roca Con una mente Hermano De piedra Endurecido Que te trae Ceguera Insensibilidad Aunque seas Gente que lee La escritura Mire cuantos Allá en Israel Hoy Entonces somos Oramos por Israel Voy a hablar De Israel De la guerra Pre existencial De Israel La guerra De Israel No es de ahorita Esto de Los palestinos Y todo no es de ahorita Esto viene Desde antes de nacer Lo que voy a hablar El domingo Pero me llamó La atención Que hermano Mire Lo tiene usted En su Biblia En 2 Corintios 3 14 Ahí dice Sin embargo Sus mentes Fueron endurecidas Pues hasta el día De hoy Y todavía puedo decir Hoy 2011 Cuando leen El antiguo pacto El mismo velo Sigue puesto Dice hermano Porque solo En Cristo Es quitado Hermano Seguramente Mire el tiempo Se me agotó Pero seguramente Habrán muchas cosas Más Pero yo He venido Esta noche Yo le ruego Que me regalen Unos minutos A ver que hora Tenemos Faltan 6 minutos Para las 9 Lo que los hermanos De la banza Suben Solo quiero decirle Esto Dios A través de su Espíritu Quiere bendecirte Darte dones Espirituales Darte habilidades Que en tu empresa Todo te salga Calidad Hermano Darte Darte nuevos niveles De vida Darte Hermano Experiencias Hermosas Pero el receptor Donde te va a trabajar Es tu mente Y si la mente Está carnal Desviada Depravada Corrompida O endurecida Por eso es que no recibe Cierra tus ojitos Es un trabajo Para que tu lo hagas Hermano La mente es tuya No podemos juzgar La mente de nadie más Quedan unos minutitos Por eso el pródigo Hermano Al pródigo Se fue de la casa De su padre Porque tuvo Una mente carnal Cuando vio Que tenía dinero Se enorgulleció Hermano Y se fue De la casa Cuando vio La bendición De Dios Se le olvidó Quien se la daba Mente carnal Se desvió Del camino Y se fue A una tierra lejana Se olvidó Hermano De Dios Empezó A desgastarse Y su mente Se corrompió Se olvidó De Dios De tal manera Hermano Que se oponía A la verdad Sabiéndola Hermano Ya se había endurecido Estaba En un lugar En el mundo Donde había ya Miseria Y pobreza Donde comía Lo que comía Un cerdo Habiendo Tenidolo Todo Ahora tenía Un velo Hermano En su rostro Que le impedía Ver La realidad De Cristo Mire Todo mi deseo Este Este martes Es que usted revise Como está su mentalidad Medite Si su mente No es carnal Si su mente No se ha desviado Por insatisfacción Si su mente No está corrupta Se está empezando A podrir Por lo que lee Por lo que mira Por lo que oye Si su mente No se ha depravado En idolatría Revise su mente Si la religiosidad Hermano No se la ha endurecido Porque ese es el receptor Que el Espíritu Santo Quiere buscar Para poderte bendecir Habrá alguna persona Hoy Sé que es una enseñanza Y sé que el mensaje Es para el pueblo Del Señor Pero Habrá alguna persona Que hoy quiere volver A Cristo Habrá una persona Que hoy quiere recibir A Cristo Tal vez tu mente Internal Te enalteciste Y de pronto Te caíste Porque después Del altivez Viene la caída Habrá alguien Que quiera Venir a recibir A Cristo Habrá alguien Que quiere Hermano Reconciliarse Con el Señor Habrá alguien Que tiene ataques A su mente Tan terribles Que te están desviando Tú sabes Tú sabes Hermano Que te están Corrompiendo la mente Que te la están Desgastando Que te la están Trabajando Pero si quieres Hoy limpiar Tu taller Para que sea Un taller de Dios Yo te ruego Que donde estés Puedas acercarte Yo te ruego Que donde estés Puedas venir A decirle Señor Necesito Tener la mente De Cristo Una mente Renovada Dice Romano 12 Súbete al altar Para que pueda Ser renovado El espíritu De tu mente Y que puedas Conocer Hermano El misterio De Cristo Habrá alguna persona Hoy que va a venir Dios te bendiga Habrá alguien más Porque todo está En nuestra mentalidad Sabes Estás en miseria Y pobreza Por tu mente Carnal Estás pasando Situaciones difíciles Porque tu mente Se ha desviado Del camino Pastor Donde están Las bendiciones De Dios Pastor Ya no Ya no he visto Como Dios Está trabajando En mi Porque te desviaste Del camino Dejó Cristo De ser tu camino Y ahora tienes Otro camino Que se hace Cuando alguien Se desvía Del camino Tienes que volver Piensa Donde te desviaste Del camino Donde sacaste Tus propias ideas Donde pensaste Sabes que Sabe como he visto Yo que la gente Se desvía Del camino Sabe como he visto Gente que se empieza A desviar O a corromper Su mente Cuando ya no Se come La escritura Ya no agarre El libro Para leerlo Sino que le Pretende encontrar Errores Te desviaste Del camino Tu mente Se hinchó Tu mente No te has dado cuenta Pero se está Depravando Tu mente Se está gastando Y yo veo que Ese receptor De la mente Hermano Hoy Dios Nos trajo Hasta para Trabajar En tu mente Hay gente Que dice Que ve visiones Y no se da cuenta Que es por su mente Carnal Hay gente Hermano Que ya no está Donde debería estar Porque su mente Fue ensuciada Su mente Tiene basura Su mente Hay que limpiarla Porque no vienes hoy Y dile Señor Yo vuelvo al camino Señor Yo vuelvo a la humildad Señor yo vuelvo Aquel momento Donde fui probado Y salí reprobado Yo vengo Dios mío A no oponerme a la verdad Sabe Yo respeto Esos dichos Que dicen las personas En esta religión nací Y en esta me muero Pero Cristo no es religión Cristo es realidad En Dios Ven a Cristo A recibirlo Ven a decirle Dios Yo te recibo Como salvador Como mi Señor Trabaja mi mente Sabes Que de pronto Tienes una mente Que se está gastando Y tu mentalidad Es una mentalidad Llena de complejos Es una mentalidad De derrota De miseria Tu mentalidad Dice Hasta aquí vas a llegar Y sabe hermano Con una mente De Cristo No hay límite Con una mente De Cristo El límite Lo pones tú Por eso dice Que Dios Nos ha dado La mente De Cristo Compara hoy Cada uno Compara hoy Como estas Tus pensamientos Con los pensamientos De Dios Estas pensando Como un hijo de Dios Estas pensando Que ya no hay solución Ya no hay trabajo Estas pensando Hasta dejar la familia Mira como te están desviando Vas a perder el huerto Porque te sedujeron Te dijeron Que allá si se puede Y el Dios Que predicamos Es del mismo De ayer De hoy Y de siempre Voy a orar En un minuto Si hay alguien más Le ruego que venga Le voy a pedir A toda la iglesia Que lo pongamos Todos de pie Y hagamos una oración Por los que están Aquí al frente Pero también Luego una oración Por usted Que está en su lugar Pero una oración Creyéndole a Dios Una oración Pidiéndole al Señor Porque hermanos Su mente Así como piensa el hombre Así es el tal Si tienes mentalidad De esclavitud Serás esclavo siempre Si tienes mentalidad De conquistador Serás libre hoy Si tienes mentalidad De pecado Estarás en pecado Pero si tienes mentalidad De sacerdote Y sabes Que Dios te quiere limpio Te quitará la corrupción De ti Vamos a orar Primero por los hermanos Que están aquí al frente Y luego vamos a orar Por toda la iglesia Padre En el nombre de Cristo Abrimos nuestro receptor Mente Señor quitamos Todo aquello Que nos ha ensuciado Todo aquello Que es considerado Basura Todamente carnal Bendita de orgullo Todamente desviada Señor por insatisfacción Todamente Dios mío Que se ha llenado De corrupción Saca Saca En el nombre de Jesús Toda corrupción Todamente Que se ha depravado En el nombre de Cristo Oh si mi Dios Mira mi mente Mi mente Dios Santo Tu mente dura Tu mente de piedra Dile Dios Quiero una mente espiritual Quiero renovarla Hoy Dile me subo al altar Quema con tu fuego Toda grosura De carnalidad Todo desvío de camino Toda corrupción Toda depravación Toda piedra Sea Sea derretida Con tu fuego Dios Declaro Un receptor abierto Quiero tus dones Tus habilidades Tu bendición Cambia mi mente Cambia mi mente En el nombre de Cristo Usted que está en su lugar Lo invito a que haga Un acto de fe Que con una mano levantada Pidiéndole a Dios Y una mano en su mente Dígale Dios Quiero una mente espiritual Quiero tus pensamientos Recibo la mente de Cristo Nací Dios mío Para poder cumplir Mi comisión Para dejar un legado Nací Dios mío Para ser un conquistador Declaro En el nombre de Cristo Que soy receptor De toda bendición Oh Espíritu de Dios Muévete Mi Joca mi mente Dígale Dios Mi mente Mi mentalidad Ahora Dios Declaro Tus dones Tus habilidades Tus bendiciones Tus pactos Oh Dios Joca mi mente 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 de Dios Mente de Dios Mente llena de libertad Ven bendición Ven bendición Ven libertad Ven libertad Dios Quiero ser la persona Que tú tienes Planeada que yo sea Quiero pensar Como tú piensas Quiero entender la vida Como tú la entiendes Oh trabaje en mi mente Trabaje en mi mente Tal vez nadie va a poder llegar a su lugar Pero usted Su sacerdote El sacerdote tenía un sello Y decía Santidad Hada Jehová En su frente En su mente En el nombre de Jesús Ambe mi mente Oh Dios Ahora voy a entender Tus revelaciones Ahora voy a entender La escritura Ahora voy a entender La vida Ahora voy a entender Por qué nací así Por qué soy Quien soy Ahora Viene tu revelación Viene descanso En el nombre de Jesús Madre gracias Oh Dios mío Con todo su corazón Cantemos este himno Oh Dios Espíritu Pósate en mí Posa Tu pie sobre mi Espíritu Santo Aquí está mi mente Y mi corazón Tómalo Tómalo Esta noche Salgo de mi derrota Salgo del estancamiento Amo tu verdad Saco toda corrupción Limpio Limpio en el nombre de Cristo Mi mente Oh Dios mío Hable con Dios Abra su labio Dígale Dios Aquí está mi mente Toma mi mente Mi corazón En el nombre de Jesús Me declaro receptor Del Espíritu de Dios Espíritu Santo Muévete Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Confiéselo Dele gracias Móca mi mente En mi corazón Gracias, gracias Dios Viene a mi vida De tu amor Muévete en mí De todas tus bendiciones Abra sus labios Amárrese Con los dichos De su boca Muévete en mí Tus bendiciones Son para mí Muévete en mí Vida de reposo De paz De protección Para mí Vida de paz Es para mí Muévete en mí Los mejores salarios Son para mí Los mejores trabajos Son para mí Soy tu bendito Dios Muévete en mí Recibo, recibo Abre tus labios Decláralo Me declaro bendecido Prosperado Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Bendiciones Unciones Unciones Habilita tu pueblo Dios En el nombre de Jesús Dígale Recibo la unción Recibo la unción Oh Padre Santo Para resolver problemas Recibo unción Para enfrentar juicios Toda lengua Que se levante En juicio Será avergonzada Nos declaramos Vitoriosos En el nombre De Cristo Soy elegido Soy elegido Soy capacitado Oh Dios mío Estoy en tu mano Recibo tu herencia Tu paz Tu bendición Pósate sobre mi Espíritu de Dios Señor Señor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí El poderoso mensaje de la Palabra de Dios Esperamos que el mismo haya sido de bendición para sus vidas Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo Televisión, arrobaevenecer.hn Iglesia de Cristo en Ecer Prosperados por la Palabra Gracias por ver el video